Me doy la máxima, que yo sé que me voy a casar con ella, de verdad, aunque ella no lo sepa. Me recuido todo mi cataluo de detrás, alas de tu ser, para que cuando se me esté la lengua, sepa fronjarte. Y no, yo tengo miedo a la muerte, yo tengo miedo a perderte. Y no, yo tengo miedo a la muerte, yo tengo miedo a perderte. Y no, yo tengo miedo a la muerte, yo tengo miedo a la muerte. Y no, yo tengo miedo a la muerte, yo tengo miedo a la muerte. Que lo que te cura duele, que lo que se cura huele, lo que no manura muere. Y no, yo tengo miedo a la muerte, yo tengo miedo a la muerte. Y no, yo tengo miedo a la muerte, yo tengo miedo a la muerte. Que lo que se cura huele, lo que no manura muere. Y estoy fumando otro compás, dejándome llevar. De cientos de kilómetros de ti.